Un imprescindible que nunca falta en nuestra cocina y que además es protagonista en miles de recetas. Lo tenemos de vaca, de oveja y también de cabra. No te pierdas las sorpresas que hoy nos dará el queso. ¿Te has sobrado distintos tipos de queso por casa y no sabes muy bien qué hacer con ello? Conviértelo en unas crujientes piruletas de queso ideales como aperitivo. Comienza formando pequeños montoncitos con los distintos tipos de queso que tengas en casa sobre una bandeja de horno. Procea en tiras muy finas tomate deshidratado. Sobre cada montoncito de queso reparte el tomate, sésamo y finas hierbas. Ya solo nos falta introducir una brocheta y hornear a 180 grados hasta que resulten muy crujientes. déjalas enfriar y solo te queda sorprender a tus invitados. ¿Cómo era el dicho aquel? ¿Uvas con queso saben a beso o era mango con queso sabe a beso? No te pierdas el chupito de mango, frambuesa y queso que vamos a preparar. Pela y corta el mango en dados pequeños. Es importante que el mango esté bien maduro. Mezcla en una jarra para triturar la carne de mango, queso en crema, aceite de oliva, sal y pimienta. Antes de servir reparte unas frambuesas en la base de cada vaso. ¿Cuántas veces el queso es protagonista? Al final del menú o bien en postre o bien en tabla de quesos. ¿Te imaginas unas tejas crujientes a base de queso? Coge el rodillo y te cuento cómo se hacen. Mezcla un huevo con 40 gramos de almendra molida. Añade 40 gramos de queso rallado, 10 gramos de azúcar y una cucharada de harina. Y por último frutos secos laminados. Mezcla bien todos los ingredientes y forma obleas finas. Hornea a 180 grados hasta que empiecen a dorar. Una vez horneadas, desmolda y deja reposar sobre un rodillo de cocina. Como amante del queso no sabría por dónde empezar. Sí con el chupito de mango y queso, las tejas crujientes o las divertidas piruletas. Pero lo más importante, recuerda, si saboreas la vida, te comerás el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!